Hola de nuevo amigos, hoy vamos a instalar el navegador Opera en Linux Mint, de forma fácil y rápida. Empezamos abriendo el gestor de software. Buscamos Opera y pulsamos en instalar. La instalación será breve y en pocos segundos estará listo para usarse. Al abrirlo puede que notemos que está en inglés y aunque cambiemos el idioma a español desde la configuración, puede que no se refleje en el cambio de forma inmediata. En este caso, solo nos queda esperar una actualización o buscar un truco para ajustar el idioma. Así de fácil y rápido es la instalación de Opera en Linux Mint. ¿Buscas un tutorial en concreto? Pídelo en los comentarios y lo hago para ti. Bueno, pues esto es todo por hoy amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Para no perderte ninguno de estos vídeos, no olvides suscribirte y darle un like.